¡Ahora transmitimos nosotros! ¡Está lista! ¡Ay, señor Escarpia! ¡Qué vergüenza! ¡Nosotros cantando tangos! ¡Es que si era la gente que inculta y hay que hacerle gusto! ¡No quieren arte! ¡Mestamos ya tangos! ¡Ah! ¡Los triunfos que hubiéramos obtenido los dos juntos por el mundo! ¡Escarpia! ¡Vamos, Oscar! ¡Cantaremos ahora a ustedes dos renovadores de tango! ¡Cultivan el tango lírico a dos! ¡Les suplica un poco de tolerancia y no arrojar objetos pesados! Queridos oyentes, nosotros somos dos artistas líricas que cultivamos el del canto. Mas como la lírica está por el suelo, nosotros les vamos a demostrar que también cantamos tango. Me has permitido cambiar un tanto la letra de esta bella canción, porque me resulta violento pronunciar ciertas frases. Maestro? Maestro. 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 ¡Gracias! Hoy está toda una señora la vida querida anda los dineros del sonroes los tiras para que me conecta como ocurre en el cielo infeliz con el mísero ... ... ... ... ... ... ... Cuando seas desolado de miedo y no tengas esperanza en todo el corazón. Y te hace falta la ayuda, y precisas un consejo. Acuérdate de su amigo que recogierta la epidermis, para disfrarte de lo que fuera cuando quieres ir. ¡Gracias!